Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en TCL 403. Si has puesto tu dispositivo para accidente en el modo recovery, no te preocupes, no vas a perder ningún dato o ningún contenido del dispositivo. Para navegar en este modo, usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y para salir de aquí, sin introducir ningún cambio, hay que simplemente seleccionar la primera opción, reboot 6 de nuevo, para reiniciar el dispositivo o la última opción power off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces seleccionamos reboot 6 de nuevo y confirmamos con el botón encendido, y así el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!